Hola, mi nombre es Hilda de Venezuela. Este curso me parece muy, muy bueno. Ya he tenido alguna experiencia al respecto y de verdad le doy la gloria al Señor por permitirme renovar. Renovar el aprendizaje y renovarme, aprender más. En cuanto a la tarea, pues bueno, me parece muy, muy importante que no se nos olvide de qué forma el enemigo se manifiesta, de qué forma el enemigo nos ataca principalmente a nosotros, los escogidos, los hijos de Dios, aquellos que estamos cubiertos con su sangre. Sin embargo, podemos reconocer en otras personas que no han reconocido a Cristo, cómo el enemigo los utiliza, de qué manera se puede considerar como normal una enfermedad, una situación. Pues allí nos damos cuenta que no es normal, que es un espíritu inmundo que está allí viviendo y cautivando a esa persona. También me pareció muy bueno el recordar y tener siempre presente que nosotros debemos estar vigilantes en todo tiempo, en todo momento, no podemos desmayar, no podemos dejar de orar, de reprender y de estar pendientes de nosotros mismos, para que entonces así podamos brindar esa ayuda y esa liberación a todas las otras personas. Gracias.